Hola mis queridos amigos, hoy estoy en un video muy especial porque hoy les voy a recomendar canales de algunas amigas que yo tengo canales de unas amigas que yo tengo y con esta ayuda tal vez ustedes puedan ir a sus canales y darle todos sus apoyos, suscribirse porque ya está en un contenido chulísimo así que vamos a ver el primer canal el primer canal es de una amiga mía llamada Solangestor que también tiene otra cuenta que se llama Chara y Turichan ella tiene un contenido chulísimo, hace dibujos, quien sale y un bello sorteo que por cierto no pude escuchar bien espero que vean este canal y que la apoyen demasiado porque ella sube unos videos muy hermosos, tiene unos dibujos preciosos por cierto, vi todos sus videos y me encanta como dibujar así que vamos con el siguiente canal por ejemplo, ah y por cierto, vi el video donde tu Pima y tu están reaccionando a los dibujos y veo que tienes algunos junto a mi yo también tengo mi galería, mi galería con algunos dibujos donde estoy junto a ti pero vamos con el siguiente el siguiente canal es de mi amiga Mai Kawai que nos divertimos mucho hablando y bueno, no he subido nada de contenido a tu canal pero tengo mi paciencia de que subía contenido y quiero que la apoyen mucho con su canal porque yo sé que algún día vas a llegar a la cantidad de resultados que he llegado yo con el siguiente canal el siguiente canal es de una amiga llamada SuperAnimatronic es una gran amiga y tiene un contenido chulísimo, demasiado hermoso hace especiales, unos videos muy graciosos y emocionantes que todos me gustan de ellos no los he visto todos, pero algunos sí los he visto y me encanta tu contenido vamos con el siguiente un saludito para todos ustedes por cierto el siguiente canal es de Mai y Puppet que también hemos tenido una gran charla y bueno, ella sube pedidos, ella sube Roblox y muestra sus dibujitos tan hermosos y solo tiene dos suscriptores y quisiera que le ayudaran a nuestro canal para que cada día ella tenga más así que vamos al segundo, vamos al próximo el siguiente canal es de Lumichan una chica a la que yo le habían pedido y bueno, como vi la cantidad de suscriptores que ella tenía yo dije, oigan, ¿por qué no apoyarla con todos nosotros? no estoy diciendo que sus canales no tengan muchos suscriptores como los míos pero lo que yo les estoy diciendo es que yo los quiero apoyar para que tengan suscriptores igual que yo porque al principio yo decía, no voy a llegar a la cantidad que yo quiero nunca lo voy a hacer, nunca voy a llegar, pero gracias a ustedes lo logré así que espero que también apoyen estos canales que yo estoy recomendando porque ella sube mil cosas sube dibujos y lo que sea ahí decía lo que sea, vamos con el siguiente el siguiente canal es de Satori-chan una amiga mía ella sube leyendas, mitos y historias muy interesante muy genial, eh y me alegra de que llegue a los 20 y por cierto, espero tu video que tú dices de seguro estará súper genial así que vamos con el siguiente perdón si no estoy bien mencionando a los canales pero como no veo mucho el contenido de todos ustedes no puedo decir que suben y que no suben pero algunos si los miro completos siguiente canal Bonnie Gear y ella sube un fantástico contenido y por supuesto, no podemos olvidar de que la mañana Boni Gear está haciendo una serie y bueno quiero que la apoyen también con su serie Yo estoy trabajando Una como para la serie Solo para ti Y quiero que tu llegues a los 100 Porque tienes 91 Y me sorprende De que haya llegado esa cantidad Espero que llegues a los 100 Y bueno vamos con el siguiente Y por último Por último Como el querido canal de una amiga Mi mejor amiga Igual que Satori Chan Que son mis mejores amigas Igual que Nava Nieve Ella sube Minecraft Animaciones Cosas random Y hizo una pregunta random Canal Youtube Y me gusta Y me encanta Tu contenido Por Dios 259 suscriptores Espero que llegues a Más de eso A más de esa cantidad Muy bien ya Vamos a terminar muy pronto Y es hora de los saludos Es hora de los saludos Saluditos a Spring el kawaii Que me manda un Que me manda saludos Saludos a Saludos a Guild World Temporada 2 Saludos a Missy Kawaii Saludos a Mike Kawaii Saludos a Chara la asesina Saludos a Bueno Creo que esos fueron todos los saludos Saludos a Satori Chan Saludos a mi amiga Que todavía no tiene un canal Bueno Eso fue todo Espero que apoyen Esos canales Para que también tengan más Y que también apoyen al mío Y bueno Hasta luego Chao Saludos a ti